¿Cómo es la vida dentro del COAR? ¿Cuántas horas estudian los estudiantes? ¿Cuánto tiempo duermen? ¿A qué hora deben de dormir? ¿Permiten llevar celulares al COAR? Si quieren enterarse de todo y sin mucho más, quédense en este terrible video, muchachos y señores padres de familia. Buenos días, mi nombre es Carlos Pineda, yo he estado dentro de un colegio de alto rendimiento y también he sido campeón de olimpiadas de matemática. Entonces, muchachos, la verdad, espero poder brindarles apoyo con este video para que conozcan más acerca de estos colegios de alto rendimiento y estén bien informados. ¿Hay talleres en el COAR? ¿Qué se hace en los tiempos libres? La verdad, chicos, sí, en el COAR hay muchísimos talleres. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, jugar fútbol, jugar básquet, jugar vole, ustedes van a poder entrar a los talleres de deporte. Si ustedes quieren, por ejemplo, aprender a hacer robots, hay taller de robótica. Si ustedes quieren jugar ajedrez, hay taller de ajedrez. Si, por ejemplo, ustedes son más creativos, les gusta dibujar, hay taller de dibujo, hay taller de teatro. La verdad, a mí me encantaba estar en el taller de teatro. Y Carlitos, si a mí, por ejemplo, me gusta tocar la guitarra, como a ti, también hay taller de música. Entonces, la verdad, bastante agradable. ¿Qué cursos se estudian dentro del COAR? ¿Cuánto tiempo estudian? Estudiamos 10 horas por día, muchachos. Y la verdad, ¿estás cansado, Carlitos? No. ¿Por qué? Porque los profesores hacen pausas activas durante las clases. Hay bastantes tiempos de recreo. Entonces, eso fomenta que nosotros estemos libres. Que nosotros no estemos estresados. Entonces, bastante agradable. ¿Qué cursos se estudia? En tercero, muchachos, el curso más importante es el inglés. ¿Y tengo que saber inglés antes de entrar al COAR? No. La verdad, yo no sabía nada de inglés antes de entrar al COAR. No sabía ni armar una oración. En cuarto y quinto de secundaria, ahí ya van a tener un nivel intermedio y avanzado. Entonces, bastante agradable. Eso es, con mucho apoyo de los profesores del COAR, entonces, bastante bien. Ahora, chicos, incluso dentro del COAR van a desarrollar algunos cursos que normalmente no se tocan en un colegio de educación básica regular. O sea, en los colegios que normalmente están todos los estudiantes. ¿Cuáles cursos, por ejemplo? Aprendizaje, servicio y valores. Por ejemplo, algunos cursos troncales, como teoría del conocimiento. Esos cursos troncales se desarrollan mediante el bachillerato internacional. Si ustedes quieren saber más acerca del COAR, tal vez tienen más dudas y quieren más información y asesoría 100% gratis. Chicos, yo les recomiendo que, por favor, se unan aquí abajo. En este grupo vamos a enviar toda la información que sale del COAR, las noticias recientes. Estamos dando clases demostrativas gratis. También estoy brindando los últimos exámenes que han venido dentro del COAR. Entonces, la verdad, chicos, aquí este canal es para apoyar a los postulantes del COAR. Y lo que yo deseo es que ustedes lo hagan ingresar. Entonces, recontra bien, muchachos. Únense, por favor. Hay otros cursos que también fomentan el desarrollo de la investigación del estudiante, del planteamiento, del conocimiento y también, por ejemplo, te enseñan a hacer monografías, ensayos, investigaciones. ¿Cómo es la alimentación dentro del COAR? ¿Nos vamos a morir de hambre? La verdad es que no, chicos. Nosotros, dentro del COAR, tenemos un nutricionista. Él es el encargado que nosotros estemos bien, saludables físicamente. Y si no, lo despiden. Mentira, chicos. Mentira, mentira. Y, por ejemplo, ¿cuántas veces comemos al día? Cinco veces. Un desayuno en la mañana, el primer recreo de la mañana, el almuerzo, segundo recreo en la parte de la tarde y, al final, la cena. Entonces, saludables, saludables, bien alimentados, sí vamos a estar. Y completamente gratis, así que bastante chévere. Ahora, ¿qué es lo que, por ejemplo, daban de comer? En el desayuno, a mí me daban, por ejemplo, una ensalada, un jugo y, digamos, dos panes. Un pan con carne y el otro pan, digamos, podría ser con pollo. O dependiendo, la verdad, la comida es extensa. O sea, tienen una carta muy variada y las comidas no se repitan. Entonces, es bastante chévere. En la cena, por ejemplo, algo que a mí me gustó era un pollo bróster. Que sí, me encanta la grasa. Un pollo bróster con papas, con ensalada y con un tecito más. ¿Cómo son las habitaciones dentro del COAR? ¿Es agradable esto? La verdad, chicos, es que sí. Es bastante agradable. En mi caso, yo compartía la habitación con tres estudiantes. O sea, en total éramos cuatro. Era una habitación grande. Aparte, teníamos un baño privado en la misma habitación. Entonces, chévere. Y era genial en las noches llegar a la habitación, ponerte a hablar con tus compañeros. Y bastante cool. ¿Cómo funcionan las residencias? Hay una residencia que es para mujeres y hay otra residencia aparte que es para varones. Y en la puerta de cada residencia, de cada edificio, hay guardias de seguridad para que no puedan entrar otras personas. Entonces, van a estar bien protegidos los estudiantes. ¿Cuál es el horario de un estudiante COAR? ¿Cuánto tiempo estudian? Empezamos con el horario a las 6 de la mañana, 6 y media. Depende mucho de a qué hora tú te vas a despertar. Luego de ello, hacemos un aseo personal, obviamente, porque no queremos salir feo. Empezamos ahí al desayuno, comemos, todo ya está listo. Luego regresamos, vamos a las clases a eso de las 7 y media. Empezamos con las clases, tenemos el primer recreo a las 10 y media de la mañana. Esto depende mucho acerca de en qué horario vas a estar. Hay horarios de invierno, de otoño, entonces, por esa razón pongo aproximaciones, ¿ok? Luego vamos una vez más a las clases hasta las 12 y media. Luego tenemos más o menos una hora y media, tal vez hasta dos horas, para poder ir a comedor y almorzar. Y luego recrear un rato, ¿no? O sea, poder distraernos, jugar fútbol. Tal vez si quieres descansar, echarte en tu cama en residencia, de acuerdo a lo que tú desees. Luego de esto, chicos, una vez más regresamos a clases en las tardes. En las mañanas es donde hacemos los cursos, sobre todo, que son, por ejemplo, de mates, de como, la parte de historia. En la tarde, por ejemplo, ya son un poco más leves, ¿no? Tenemos ahí los talleres, tal vez si tú, por ejemplo, haces algún deporte, tal vez ahí también te empiezan a apoyar un poco más. En la tarde empezamos con las clases a las 2 de la tarde, empezamos con el primer recreo a las 4 y media, regresamos y luego tenemos la parte de autoestudio. En la parte de autoestudio, ¿para qué sirve esto? Sirve para que los estudiantes puedan hacer las tareas, o sea, ellos puedan desarrollar las actividades, tal vez que han quedado algunas pendientes. Y luego de ello ya toca la cena y luego de la cena, en la tarde, ya estás libre y tú puedes hacer lo que desees. Si te gusta jugar, puedes ir a jugar. Si quieres seguir estudiando, puedes ir a biblioteca. Ahí hay un montón de libros. Biblioteca se cierra tarde, entonces puedes ir, puedes seguir consultando los libros. Si, por ejemplo, te gusta socializar, puedes ir a socializar. Si te gusta, por ejemplo, muchísimo debate, los profesores del COAR se quedan hasta más tarde. Hay talleres de debate, hay también grupos de debate especiales para los estudiantes que sobresalen más en ello. Si ustedes, por ejemplo, sobresalen muchísimo en física o en biología, también los profesores de laboratorio se quedan apoyando a los estudiantes. ¿Qué beneficios te da el COAR? ¿Realmente es un buen colegio? Sí, la verdad, sí, es un excelente colegio. Muchos docentes que trabajan dentro del COAR primero han tenido que trabajar en una universidad y luego recién han podido trabajar dentro del COAR. ¿Por qué? Porque la educación dentro del COAR es alta y los profesores tienen que ser muy capacitados, muy buenos. ¿Qué beneficios te da el COAR? Sobre todo esto se nota en cuarto y quinto de secundaria, donde ustedes ya van a tener un nivel avanzado de inglés y si ustedes son estudiantes destacados medianamente, son buenos, ustedes van a poder realizar programas de intercambio y completamente gratis. Ustedes van a poder ir a Japón, a Estados Unidos, a Corea, a otros países. Entonces, eso se va a desarrollar en cuarto y quinto de secundaria. Entonces, bastante bien. Ahora, otros beneficios es que ustedes van a tener el programa de Cambridge, que es un nivel de inglés y les van a dar un certificado de ello elevado, que es algo muy bueno. Y también el certificado de bachillerato internacional, que sirve para que ustedes puedan postular a universidades del extranjero sin ningún problema y ustedes también puedan ganar becas. O si ustedes desean estudiar en universidades del Perú, puedan postular de una manera más fácil y puedan ingresar más fácil. Porque ustedes van a ingresar por modalidad extraordinaria, donde solo postulan los primeros puestos, que es mucho más fácil así. O si ustedes van a postular a universidades como, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Pacífico, la Cayetano Heredia, la Científica del Sur, entre otras buenas. Hay una modalidad que simplemente ustedes presentan eso y les van a dar prácticamente el ingreso seguro. En el CISFO van a poder acceder directamente a las becas de Pronavec, beca 18. Si ustedes son hijos de docentes, becas y adolescentes, 100% seguro. Si les ha gustado este video, dejen su like, compartan. Si ustedes tienen más dudas, dejen aquí abajo en los comentarios todas sus preguntas. Y la verdad chicos, yo quiero brindarles más apoyo. Así que por favor, compartan este video para seguir brindando más información a más estudiantes. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Sigan estudiando y chau chau.